PIDADO, 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 EMPÁCALO, 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 E Si el que no se revolcara, le pegaba su mochada En la pieza de mi pueblo se corta la mochada Si el que no se revolcara, le pegaba su mochada La mochada, la mochada, aquí mi pueblo se corta la mochada La mochada, la mochada, aquí los poches se corta la mochada Ahora sí Rewei tome, rewei tome, revoi tome ¡Vamos! ¡Girando, girando, girando! ¡Girando, girando, girando, girando! Embaránchaelo, embaránchélo, embaránchélo Embaránchélo, embaránchélo, embaránchélo ¡Embaránchélo! ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba las mujeres! ¡Hazmoslo a poneros a niñenos ya que su cuello del niño que bebe un frío! ¡Besón! ¡Besón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!